Anoche me llamó, dijo te estuve esperando Hasta que la moña se me consumió Porque tú me estás ignorando Siénteme quería que es lo que pasó, bebé ¿Acaso ya no me querés? Me pregunta si estoy con él Me estoy yendo de rumba, te llamo después Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería, tú no me querías ver